La Secretaría de Seguridad de un centro comercial ha registrado el preciso momento en que una niña, mire usted, queda atrapada en esta máquina de juguetes. Como podemos ver, la menor ingresa por una ranura para intentar alcanzar un peluche. Inocentemente quiere coger el peluche sin saber que minutos después no podía regresar. Se quedó en este hueco de esta máquina de juguetes. Varios minutos de angustia, por supuesto, los trabajadores fueron llamados para abrir la puerta de la máquina y así liberar a la niña que afortunadamente no sufrió lesiones.